Amiguitos, aquí tenemos el vocabulario de esta semana. Vamos a ver un vocabulario relacionado con el jardín y también con nuestro libro de la semana, con nuestro libro mentor. Bueno, vamos a comenzar. La tierra. La semilla. Si te fijas, tenemos una doble L aquí. Una L. Muy bien. La lluvia. Aquí tenemos otra doble L o L. El jardín. El jardín es un lugar que tú tienes en tu casa donde hay muchas flores. Mira, hay muchas flores y pasto. El jardín. La flor. Mira qué bonitas son las flores. Las flores son de muchos colores. Esta flor es de color, bueno, podemos decir amarillo. Entre amarillo y anaranjado. Pero es muy bonita. La abeja. La abeja está en el jardín porque a la abeja le gustan las flores. La abeja quiere miel y busca las flores. Y a veces se come las hojas. La araña. ¿Cuántas patas tiene la araña, amiguito? Vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho patas. Tiene la araña. La mariquita. Así se llama. La mariquita. La mariquita tiene dos colores. Tiene rojo y tiene negro. Y tiene esos circulitos pequeños que son de color negro. Muy bien. La mariquita. La mariposa. Me gusta mucho la mariposa. La llama. Mira, aquí también tenemos otra doble L o L-Y. ¿Verdad? En la palabra llama. Así se pronuncia, llama. Este animalito vive en Sudamérica. El murciélago. El cisne. Se parece un poquito al pato, pero es más elegante. Es blanco y tiene un cuello muy largo. El cisne. El cisne vive en el agua. La foca. Mira, la foca está tomando el sol. Y también le gusta vivir en el agua. El canguro. El canguro. Tiene una bolsa aquí donde pone a su bebé. El canguro. Hasta aquí con el vocabulario. Gracias.